Seguimos, como no, con más coversitos Dos copas de alto voltaje, con un humor récord Dice más o menos algo así Márquelo como a Cherry Radicamos el estado central, emocionamos y fuertes a que la consolamos Colgo blanco manejamos, para ser exacto en cuartos mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la peleamos, poco a poco, vamos avanzando Ponganse sus chavalos, porque hay muchos semillosos que los quieren hasta abajo No se olviden aquel día, cuando cae el copauchino los pisos lo agarraron Los taxones los rollados, los que pusieron el dedo saben dónde está el esclavo Y en las cuenitas se adentró un buen rato Ahora lo verán contento, en su rámpola se le ve bien a gusto simboteado Una morra por un lado, cuando es estrés, el muy enamorado ¡Vamos a comparte! ¡Vamos a comparte! Por el viejo blanco va llegando, eso significa gotas que anda aterrizando En los antros sotorreando, gotas del fisco y siempre lo verán brindando Un canal de mil dieciocho, con un borralito, siempre por un lado La cuarenta y cinco, para aquellos que andan hablando Compachino anda al giro, con un cuchibri a saber de lo que hablo Guerrero es su estado, San Luis de las Lomas, donde él fue criado Autopista 911, SX de negocio, se le da brillando Tal vez en su cámara lo verán paseando Compachino, compachino, váyanse arreglando Nos vamos al delato A despabilar un rato Y me despido Una junta yo les despido Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil